Te parece impresionante ver que ministerios que no tienen nada que ver con la temática, de golpe se pongan en ese mood de ver qué podemos hacer para ser más sustentables. Obviamente el gran desafío es energía, y ahí es donde siento que hemos hecho más avances, porque lo que hemos hecho en energías renovables ha sido realmente espectacular, de menos de 1, algo de la matriz energética con energías limpias. Y hoy estamos despachando el 12%, más de lo que tenemos porque hay bajo consumo y despacha más renovables. Y qué locos los argentinos, ¿no? Porque siempre somos una fábrica de oportunidades permanentes, estamos decididos a transformarlas en realidades de presente y de futuro, pero apareció la energía eólica y ¿dónde están los mejores vientos del mundo? En la Patagonia. Y apareció la energía solar y ¿dónde está la mejor radiación solar del mundo? En todo el noroeste argentino. Y la verdad que los proyectos son impresionantes. No sé si han podido viajar al sur y ver los molinos esos gigantescos que del primero al actual ha triplicado la capacidad de generación y la carga está arriba del 60%. Y la carga está arriba del 60%. Gracias. Gracias.